Hola, estoy llegando a seguir... no sé cómo me llama... Papá 13, papá 13... Y voy a intentar... Bueno, no sé qué me gusta... Pero voy a intentar... Y voy a intentar... Y me pregunto respuestas... ¿Qué... vamos a hacer acá? ¿Qué... me ha ganado a seguir? Quiero ver este quiero dejarlo. Para mí entra... Ya me monta el corazón... ...y me llaman... ...y me llaman a esa... vamos a darle un poco 1 2 echa por favor oja salina oja slime oja 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 jajajaj oja 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 Y lo he dejado pausado todo el tiempo No lo sé ¿En qué estaba mi tío? Ya está Vamos a necesitar un vaso Un trazo de cartón Bueno, pero se lo lanzo Nunca lo estoy aquí mucho tiempo Porque a la tarde como son las Son las cinco y una Bueno, las siete Sí, son las cinco y una ¿Qué pasa? Un veinte y una Y aquí pues Viene como un río O un bolsillo diferente Y la presión de ahí No soy para yo Y también aquí arriba Ah, venga Yo me estoy aquí Y casi de ansiedad Casi Se coge el perrito Vale 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 Tengo como dos minutos Bueno Bueno Empezamos Este es como Vamos a Aceite de girasol O si O si Yo le hice aceite Milabre Creo que No se debe Para Empecemos Y yo Uso de girasol Aquí Esto Para Para La Turo Está Marcado En Este De 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 Mi abuelo Pero Esto Para El De Agua Y Que Usamos De Grifo Pero Eso un vaso y bueno también estoy diciendo no que hago cual es no 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 esto pero le cortan hoy es algo ni porque se me ha quedado y no se porque no se me ha quedado no es que se me ha quedado un trabajo que me ha quedado toda la vez que te y no 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 los no el el en y no sé si se ha quedado grabando y no entonces ya no es entonces ya no es ah, bueno si quiero he visto su gente no se va a ver no comer no van a ser ojo y no tocar los niños si, yo soy una mía y no, esto le llama ya aunque no había salido yo no sé si fue salido o no, o que al revés o no, o que al revés estoy muy enfadada y se ha querido hablarme de la vida ni en los putos viviendas y el primer experimento mal ah, gracias me da igual no, esto croco oh, miel no, no, no pero o esto es una pique oh o sea que te voy a meter esto aquí no, es el medio de la taco no, es el medio de la taco y también este experimento voy a intentar voy a intentar voy a intentar hacer voy a hacer magia voy a hacer magia voy a hacer magia voy a empezar voy a hacer magia y lo hago entonces y ya se caiga no sé por qué ¡Aaah! 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 ¡No, no! No sé por qué estoy aquí No sé casi Me voy a hacer un baño cortino Y que quiero... Bueno, aquí hay que no me violen Y yo he llegado conmigo y así echabas esto, no huele a tanto, echas esto, y luego echas el aceite, es esto, no sé por qué, no sé qué es el sabor. Y así se parece, ¿cuál sería el veneno? Vale, no era como así. Oh, antes me estaba soliendo. Y ahí voy a hacer magia y voy a hacer que sea otra cosa. No puedo decir más algo. Y creo que él te va a estar por aquí. El Lorión. Quiero que lo veáis. Se ha ido. y no sé dónde está ahí está abajo es porque tengo la cámara a la de Pets es muy, muy bien o sea creo que esto es por ahí creo que sí, por lo menos está y lo han apuntado